He tenido muchos en mi vida, la verdad agradezco muchos momentos muy importantes en mi vida pero recuerdo uno muy importante que fue el día que Nicandro me llama por teléfono y me dice no es en este proyecto, fue en amores verdaderos, eso fue un gran golpe de suerte pero yo no creo en la suerte, yo creo en el momento exacto y trabajar no solamente interiormente, energéticamente sino también prepararte y hacer todo lo que se tiene que hacer para estar listo en el momento de tu golpe de suerte que es tu gran oportunidad, aprovechar esos momentos en la vida porque si se presentan seguidos pero seguidos entre comillas, como que si no lo agarras y no logras ver entonces no te vas a dar cuenta que lo que realmente pediste está ahí y no lo logras visualizar, no lo logras agarrar para que lo concretes ¿Has tenido alguna oportunidad? Sí, varias, pero pues yo creo que cuando se pierden A lo mejor esa no me tocaba, ¿verdad? Mayuri, ¿cómo ha sido estar en las grabaciones en estas colonias populares, colonias donde se vive nuestro México? Ay, a mí me encanta, además se come delicioso, literal y siempre vienen, siempre traen comiditas, siempre traen cositas la verdad es que es un pueblo maravilloso, yo amo este país, lo saben, yo me siento de ustedes y poder ir a grabar y no solo eso, donde nos toca grabar el estadio, sentir la energía ustedes lo pudieron vibrar, esto es siempre que nos toca grabar en las locaciones va la banda, va todo el equipo y la verdad uno se prende y es emocionante, es apasionante ¿Es que son los saquitos de lengua los saquitos? No, eso no, eso no, eso sí ya, pues de bistec, de bistec con queso Yo creo que la verdad estamos ahorita dispuestos en todos lados, en la zona más cara y hemos grabado también en la zona más cara de acá, la verdad es que tú te bajas y saludas a todo el mundo hasta ellos terminan cuidándonos, literal, entonces no ¿Qué le pasó a Maluma? ¿Qué le agarraron a Maluma? Ay Dios Santísimo, se lo agarraron Me agarraron una vez, una pompa me agarraron y ya no vi ni quién fue cuando me volteé, dije ¿qué onda? y ya no había nada, ni el humito ya, nada